hola amigos bien por aquí estamos con otro vídeo más del canal tan este pues hoy aquí estamos en la casita otra vez sí muchas felicidades para todos queridos amigos pues acá me encuentro yo ya cocinando pues la verdad yo me siento bien bien que se diga verdad no me siento al 100 pero más o menos me siento un 50 ya gracias a dios ya me he mejorado un poco hoy pues gracias a dios he estado tomando mucho mucho té de manzanilla de canela de jengibre ayer en la noche pues me tomé lo que es una limonada bien caliente también acompañado de lo que es acetaminofén verdad ya que eso pues y té de limón verdad ajá té de que le puse té de limón y le puse puro limón ajá y me tomé un vaso grande entonces pues gracias a dios yo ya me he sentido mejor pero ahora pues la que se enfermó un poquito fue magalí sí como ella no se vaya a estar y como yo hago oficio se siente solita verdad entonces francisco gracias a dios está bien yo le digo que no se me pegue mucho porque la niña pues ya se le pegó la fiebre porque ella siempre anda muy pegada conmigo por más que la queramos de parar pues ella no se despega va a estar acostada con usted y le pegó un poco sí sí yo me voy a sentar ahí anda mamá mamá entonces pues ella está pequeñita y se entiende va si ella todavía no entiende todavía bien ah entonces pues yo no me siento muy bien pero la verdad es que tengo que cocinar algo para mis hijos también ya que el día de ayer pues don Juan nos preparó ahí lo que era una sopita de fideos va nos alcanzó para la cena porque hizo el caldito rinde le puso una sopita sí él también nos acompañó de noche verdad sí entonces también le agradezco a él verdad que nos acompañó en lo que es la noche pues él dijo la verdad es que yo estoy haciendo una sopita de arroz porque anoche es más noche es más peligroso sí este la verdad es que yo ayer me sentía bastante mal todavía y hasta todavía me siento un poco así débil todavía me duelen los ojos ya el cuerpo ya no me duele pero sí me siento bastante débil me siento mal el cuerpo pues ya no me duele que se diga dolor dolor ya no pero sí me duelen los ojos y me siento débil y la boca la tengo pura amarga pero ayer en la tarde la niña se empezó a sentir mal empezó ella no se quejaba solo así hace entonces le dije a don Juan híjole don Juan la nena está mala la idea y le dio fiebre me dijo él sí y ahora le dije bueno me dijo este les voy a hacer compañía yo en la noche me dijo para que si la niña está mal me dijo para que ella se sienta para que se sientan mejor y usted pues va a estar más tranquila me dijo pues como la niña duerme conmigo verdad por eso es que a ella se empezó a sentir mal pero gracias a don Juan que nos hizo compañía en la noche verdad pudimos comer ayer tarde con la sopita que él nos preparó y yo estaba bastante mal mal entonces ya hoy en la mañana la sopa tiene vitaminas sí tiene vitaminas entonces él nos acompañó me dijo les voy a hacer compañía porque la niña está mala me dijo y usted no se siente bien me dijo igual está bien débil y me dijo aquí me voy a quedar yo porque cualquier cosa me hablan de noche me dijo vaya está bien gracias don Juan y no tenga pena me dijo estamos para apoyarnos si está bien yo le agradezco a un Juan va que hizo esto por nosotros y entonces ya hoy temprano él me dijo que se tenía que ir porque tenía que ir a ver su milpa yo le dije está bien que no tuviera pena que de día pues yo me puedo encargar de los niños ya yo más o menos porque de día si se desmaya o algo puede avisar uno a cualquier pero en noches sí no no es eso no también pero gracias a dios pues le dije yo ya en el día ya uno más o menos ya está más en confianza le dijo voy a hacer su trabajo no tenga pena de aquí no vamos a quedar yo pues voy a tratar la manera de atender hoy a mis hijos le si me dijo atiéndalos yo voy a ir y primero dios él viene mañana va entonces pues está bien a ver cómo siguen me dijo va está bien le dije yo esto ahorita vamos a ir a ver a magalí vamos a dejar por acá la va ahí está mi mamá si entonces pues mira me siento sucio por acá va todo hoy si he estado bastante mal cuando estoy bien verdad cuando ustedes saben que cuando yo ando sana libremente pues yo limpio mi estumo mantengo bien limpio todo va ahorita está un poquito desordenado mil disculpas y ustedes saben que yo no me siento bien y es bastante como va a estarse levantando como así pero el día de hoy pues por mis hijos los tengo que hacer para que ellos como un poquito mejor acá estaba cocinando aquí estaba cocinando eh todavía el agua para los tetos todavía se calentó y después pues se fue mi gas ajá me quedé a medias entonces le dije a chicos vamos a cocinar el arroz allá afuera pues se secó el gas sí se fue bueno aquí se compran los cilindros ahí está el tambo abajo todavía no tiene gas ya está vacío ahorita va a ser té para los tres sí para ahorita sí le voy a preparar un té a magalí vamos a ver si todavía hay de manzanilla yo creo que ya no hay de manzanilla cuál es esto mam unos amarillitos bien ahí este ya me lo tomé ve estábamos tomando manzanilla bien ahí ahí hay uno mi no ves es de moringa no yo digo aquel mire ese ese no es ah es verde aloe vera de menta de jazmine yo creo que le voy a hacer unos jengibres ajá de jengibres porque ya no hay otro y viene magalí y viene magalí ya no hay ya terminaron de manzanilla y de canela entonces le vamos a hacer uno de no este es de moringa le vamos a hacer uno de jengibres ya que aquí está magalí está algo malita le vamos a dar una medicina si le vamos a hacer un poquito de agua le vamos a dar y usted para de que va a hacer para usted mam a ver de que vamos a hacer ahorita va a hacer de la niña porque le voy a medicina ajá primero el de la niña ajá le voy a dar de en medio ahorita ya lo hizo verdad si entonces ya le preparamos le tiramos a galí ah tenemos los dos en el juego aquí le preparamos un té de jengibre de este ve yo creo que es diferente al que estaba el que yo estaba tomando era un verde así ve pero era diferente el sobre era como de este papelito esto ahorita le vamos a ir al remedio vamos mam le vamos a ir a la medicina porque está caliente ajá esta le van le va a dar el té a magalí si le voy a dar el té pero le vamos a dar la mitad de una pastilla porque es acetaminofén si en las tiendas no venden jarabe acetaminofén le voy a dar no venden jarabe y en las farmacias aquí los domingos ya ven hasta las nueve de la mañana ajá y ahorita es temprano y tiene fiebre entonces hay que calmar la fiebre con algo bueno que mali lo toma verdad con jeringa te lo voy a dar ajá con jeringa con jeringa porque de otra manera no lo toma no y en que ella no y en que ella no lo tome hay que darse la fuerza porque es bueno si 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 a ella se le pegó la fiebre amigos esperamos un día que a francisco no le dé porque esta duro eso miren su carita magalí ni a magalí ni ustedes me le tengo que pegar verdad porque si no si si esto pues en la farmacia las pastillas pues ajá son amargas ahora el jarabe no es tan amargo pero las farmacias están cerradas abren hasta las nueve hoy domingo otros ni abren hoy que hoy domingo ajá entonces pues vamos a darle pastillita en el nombre de Dios se le va a calmar yo me estoy aliviando con mucho té y se alivio bastante ajá van a dar la medicina ahorita le van a dar la medicina a la maga si entonces pues como les decía yo me estuve aliviando con esto miren gracias a doña patricia que me mando esta tacita a menos ven tengo bastantes traen quinientas puro té ajá imagínense y a magalí le vamos a dar también pero con té así estuve abre la boca abre la boca pa abre la boca no abre la boca abre la boca miren a magalí como le damos también le vamos a dar mucha medicina mucha estamos dando pastillas si con té antes antes cuando antes cuando usted le daba ante mi siena le decía tené café si si es que tiene fiebre entonces por eso le vamos a dar esto ajá para que se le alivie la fiebre a ella también porque ay no ella se va a sentir como yo me sentía digo no más que a ella se lo voy con feringa porque no lo toma solo así no puedo abre la boca abre la boca es verdad vamos a darle que darle remedio con feringa porque como el bien es para él si fuera jarabe igual hay que darle con jeringa abre la boca abre la boca si abre la boca si se le quita la calentura yo le meto la toallita porque como mujer ajá abre la boca abre la boca un nervio le daba a la magalí creo yo si de morder la toallita ahí está entonces pues la magalí le pegó la fiebre pero gracias a dios yo ya me siento mejor para cuidarlos a ellos eso es lo importante va si como le digo a yo tomé pura cetaminofén y puro té lo mismo que le voy a estar dando a ella ahorita para que ella se me alivie para que ella se me alivie también y gracias a todas las personas que que estuvieron orando por mi verdad yo sé que hay muchos suscriptores que nos toman mucho cariño y estuvieron en oración para que yo me pudiera aliviar porque como les digo no me siento al cien pero me siento más o menos entonces gracias a dios ya me puedo caminar ya puedo levantarme tal vez no hacer oficios pesados o trabajos pesados pero si atender a mis hijos que es lo más importante verdad que yo pueda hacer es atenderlos a ellos porque si yo no los puedo atender a ellos me siento yo mal porque ellos pues están pequeños va pero gracias a dios que francisco ya se defiende de alguna manera pues abran la boca abran la boca abran la boca solo este ya solo este es si ya solo este ya se lo terminó ya entonces pues le dimos la mitad de una cetaminofén porque una es mucho mire su carita es mala esta es mala mam al rato vamos a ir a voy a mandar a francisco a comprar un plasco de cetaminofén para darle a las niñas de jarabe gracias a todos por su apoyo, por sus comentarios y hoy vamos a cuidar a Magalía, que gracias a Dios yo me siento un poco mejor, yo ya puedo encargarme de mis hijos, y aquí vamos a seguir echándole ganas amigos que Dios me los bendiga a todos yo voy a seguir por acá haciendo desayuno, y bendiciones y saluditos, que Dios me los cuide muchas gracias amigos, díganme su like y su comentario, adiós Juan por el primero Dios estará mañana adiós